Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Es el Sensei Valencia, interpretado por el super comediante Silvio Valencia, con Sandro Centurión como Tagura, Michael Vásquez como el Oto T, Rocío Peña y con Pallarco, en la dirección Pellichín. En esta ocasión presentamos un episodio titulado... Sí, muy bien. Hay algunos que no descansan bien, no quiero decir nombres. ¿No salió a reventar cohetes a las 12? No, pero mañana va a salir. ¿Usted arma muñecos con su familia? Ya no. Antes armaba, de todas las ropas viejas. Si tuviera que armar un muñeco, ¿qué muñeco sería? ¿Qué muñequito? ¿Un muñeco político, deportivo? Se lo digo antes de terminar el programa. Ah, bueno, bueno. Yo quiero quemar uno acá en el canal. Lo quiero quemar. ¿Usted qué muñeco? ¿Usted ya no hace muñeco? No, señor. ¿Arma muñeco? No contaminamos más el ambiente. ¿Ah? Ya pienso, claro. Pero se ha reventado cohetes. Obviamente. ¿Rascapié qué reventaba? ¿Rascapié? Cuando es más chico siempre hace esas cosas. ¿O usted comenzaba con su chipita mariposa? Todos hemos comenzado con la chipita mariposa. Claro. Quien no está contento, Silvio, es evidente, ha sido desconvocado de la selección. ¿Quién? Kevin, Kevin, la joya de Alianza, ¿no? Como lo llaman. Kevin Quevedo de la Sub-23. ¿Cómo dijo la qué? La joya. La joya. La joya de Alianza. Ah, fue desconvocado. Aquí mucho le reventaban cuento. Así es. Mucho, que lo tengo muy cerca. Lógico, lógico. Si es verdad. Kevin Quevedo. Es verdad que es esto que es el otro, pero bueno. Yo he sido claro acerca de lo de Kevin Quevedo, ¿no? Yo he tenido mi posición, no la voy a cambiar. Creo que es un muchacho con condiciones, pero que se elevó mucho, ¿no? Y en los momentos en los cuales él tuvo que demostrar, se escondió. Lo dije antes. No va más. Lo digo ahora. Lo digo después. Por lo menos, Silvio, en estos partidos que se vienen, no va más. Ahora, discutíamos con Michael fuera de micrófono y me decía. No, pero es que tampoco va al preolímpico. Para mí no va al preolímpico, ah. Ya. Para mí entramos en una discusión. Para mí no va al preolímpico. O sea, esta es la lista final. Porque si Solano lo llega al preolímpico, hermano. Solano... Van a hacer lo que quieren con Solano, ah. Para mí, así te lo pongo, ah. Ahora. Si Solano no llega al preolímpico... Mamita. ¿Tenemos el comunicado? Ahorita vamos a lanzar el comunicado. ¿Tenemos el comunicado? El comunicado es claro, ¿no? Por decisión técnica. Por decisión técnica. Mamá, han sido dos líneas. Por decisión técnica ha sido desconvocado Kevin Quevedo. Cuando te dicen por decisión técnica, ¿qué entiendes, Silvio? Que no está en tus planes técnicamente. A ver. Pero eso es mentira, ¿no? Quevedo llegó hoy a Virena. No, no. No es mentira. O sea, te estoy preguntando. ¿Para tú qué entiendes? Que no está... Que no está en el... En el engranaje de lo que él quiere. No está en el esquema de lo que él quiere. O sea, lo que hay atrás... Quevedo llegó hoy a Virena. Ya. Conversó con Solano, conversó con Silvestri. Y se retiró a su casa. Hoy día entrenó la 23. ¿Qué le hicieron? ¡Fuera de acá! Ya, sí, claro. Se estuvo temprano. Y no estaba Quevedo. Ya. La sorpresa, hasta ese momento no sabíamos nada. Pero de ahí nos enteramos... No quiero adundar en el tema. ¿Dónde hubo Quevedo? Sí, sí, sí. No. Pero a Kevin Quevedo llegó a la Virena, habló con Solano, con Silvestri, y se fue a su casa. No lo dejaron entrenar. Y después que acabó la práctica, emitieron el comunicado que ha sido desconvocado por decisión técnica. Ahora, hay muchas hipótesis, ¿no, Silvio? Tampoco nos vamos a hacer los que no sabemos que, bueno, que tuvo una noche a Salosa, que estuvo en una fiesta... A mí me enseñaron una foto. Que no la... Obviamente no la vamos a mostrar. A mí me enseñaron una foto. Está bien. Lo cierto es que si por eso lo han sacado... Pero, ¿por qué crees que lo han sacado? No, no, pues... O sea... A lo que me refiero es que... Para ir directo. El tema de indisciplina. Indisciplina. Entonces, lo dejamos ahí. El tema de la Federación debería decir... ¿Sabes qué? Indisciplina. Nada más. Nada más, ¿no? Con decisiones técnicas. O sea... Nos quieren agarrar de... Lógico. Mira, yo... Cuando la Federación hace las cosas bien, lo digo. Cuando la hacen mal, le tengo que decir. Más allá que usted me dice... No, que... Nos doblan. No están doblando la píldora, como lo dice usted. Pero por eso, pues. O sea, debe ser. O sea, si es... Por indisciplina... Señor, este ha sido... ¿Y eso qué me da? ¿Qué me da, Silvio? Por eso entró a la discusión con Michael. Me dice, para mí no debe estar en el Preolímpico. No va a estar en el Preolímpico. Cuidado. Ahora, lo han desafectado de esta convocatoria. Pero... ¿Pero esta es la lista final? No. La lista final sale el viernes. El viernes. Pero escúchame, si él no marca un precedente de que esto se debe... O sea, corregir y no lo hace ahora... Silvio. Yo creo, como bien dice Michael, no va a tener la jerarquía y el respeto de los demás. Para Michael dice... Primero es el respeto, más allá que sea su trato o no. Claro, claro. Si no, los demás jugadores... Silvio, yo te pregunto algo. Como dice, por ejemplo, los demás dicen... Oye, mira, el profe lo ha sacado. O sea, no le tiembla la mano y a Quevedo, que es, digamos, entre comillas, uno de los mejores, lo ha... Lo desconvocado. O sea, a mí me puede desconvocar normal. No tiene eso de entender. Pero ha sido desconvocado. ¿Para el preolímpico? ¿Tú entiendes eso también? Eh... ¿Tú crees que Quevedo ya no está en el preolímpico? Yo interpreto... No, no, no interpreto. Ya, 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 te lo digo. Sí. No está para el preolímpico. O sea, ya, desafectado. Desafectado. Para ti también. Sí. Mira, con esa palabrita que han puesto por decisiones técnicas... Le abre la ventana, me da la sensación de que sí lo va a convocar para el preolímpico. Bueno, ya, está bien. En la lista final. Ya está bien, para ti lo va a convocar, para nosotros no. Porque yo lo estoy desconvocando por decisiones técnicas, ¿ah? Señor, ¿y usted por qué lo convoca? Yo lo desconvoqué. No. No, pero el señor se fue, cometió en disciplina. ¿Sabe por qué lo desconvoca? No, sí, señor. Que lo ha cometido en disciplina. Porque no sabe pararla de pecho, define mal. Decisiones técnicas. No entra. No entra. No entra. Al final terminan maquillando con ese comunicado lo que realmente ha sido. Lógico. Entonces, cuando lo vuelven a convocar, me dicen, señor, pero usted lo convocó por indisciplina. Perdón. Ahí está. La Federación Peruana fue una forma que informa, perdón, la desconvocatoria del futbolista Kevin Quebeva, Alianza Lima, por decisión del comando técnico de la selección peruana subitiva. O sea, por decisión. Ni siquiera dice. Por decisión del comando técnico de la selección peruana. Pero ¿cuál es la decisión? Ahí quedó. Bueno, ahí quedó. Bueno, tres líneas. Dos líneas. A un mes. No, que a un mes no. El Panamericano ya se viene. Ya se vienen los juegos. El 19 debutamos con Brasil. La selección viaja el 16. ¿Y la lista la da él? El día viernes. ¿Qué pasa si lo perdona? ¿Lo convoca otra vez? Ah, bueno. Está bien. Si lo perdona, lo convoca. Pero marca un mal precedente para Solano. Obviamente. La autoridad la pierde. Está bien. Claro. Tú tienes que ser firme en tus decisiones. Pero Silvio... Aquí hay que poner autoridad, respeto. Silvio, a través de los años se han dado estas cosas. Ah, no. Seguro. No. Pero claro, esto es... Pero pierdes tú eso. No, Alberto Solano. Vamos a ver qué va a primar más. Pecio Olivares. Foca Farfán. Manuel Marengo. No lo digo yo. En algún momento fueron descubiertos por el caso Miramar. Lo sacaron de la selección. Esa es nuestra época. Lo sacaron de la selección. Oblitas lo sacó en conferencias. No lo dice Centurión. Eso está en los anales de la historia y en el periódico. Y después Oblitas tuvo que perdonarnos. Bueno. Mandó un comunicado que no, que me han traicionado, que esto, que el otro, tal. Veis esta historia ya lo he visto. Bueno. Ya no... Ya no... Ahora, por el lado de Quevedo... No lo digo. Eso está... Te acuerdo del caso Miramar. Hoy acaba contrato Kevin Quevedo con Alianza. Ya. Hoy acaba contrato. No renovó. No renovó. Se va a Paranaense. Y hay una oferta clara que ha salido de Francia, del equipo del Chaval Benavente. Estamos hablando del Nantes. Que ya lanzó una oferta por Kevin Quevedo. Kevin Quevedo, al parecer, no va a continuar en Alianza. Hoy acaba contrato. No, no, no. No renovó. No renovó. No renovó. Esto es como cuando... Usted estuvo emocionado. Alberto Rodríguez llegó universitario. Sí. Tiene contrato hasta mañana. Llegó universitario. Porque tiene contrato hasta el 31. A mí me han dicho que el jueves... Pero él no se queda. A mí me han dicho que el jueves va a estar pasando por Matute. Igual que hoy pasó Yandesa y pasó este... Alexi Gómez. Puede pasar. Y Andesa ayer mandó a varios colegas al bomba. Porque en hora de la noche... Hoy estuvo, eh. Hoy estuvo, Yandesa. Publicó en su Instagram, me voy por un camino... Sé que va a ser difícil, pero es un camino... Ah, graciosito eres. Por ser exitoso o algo así. Y lo pone la pelotita el avión con su maleta como yéndose. Y hoy ha sorprendido a varios, porque llegó primero la Hiena Gómez, a Matute. Y después llegó Yandesa en su camioneta también, ingresando para firmar. El contrato por dos temporadas con Alianza Liga. Ahora, lo de Alberto Rodríguez, se puede estar en Alianza. A mí me gustan esos dos Jales. Gómez y Yandesa, a mí... Técnicamente son buenos. Técnicamente son buenos. El tema solamente es que a estos dos hay que llevarlos bien cuidaditos ahí, tenerlos, como se dice, chequeados. Pero futbolísticamente me parece que la van a romper. Ya que un colega me dijo que Vargas no la rompía en la U, un colega no sé quién dijo. Esto sí la van a romper en Alianza. Hoy también... Yo dije, claro. Usted me dijo, Vargas se pasé en el fútbol peruano. Eso lo estoy diciendo. Se va a pasear en Larcomar, se va a pasear en San Isidro, se va a pasear en el Parque de la Leyenda, se va a pasear en... ¿Cómo se llama este que le gusta ir bastante a usted? El Cerro San Cristóbal. Cerro San Cristóbal. Cerro San Cristóbal, ¿eh? No sé para qué le gusta ir a usted al Cerro San Cristóbal. Solo una vez nomás para ver Lima y ya. Este... Hoy así como llegó Dehesa, que llegó la llena Gómez a Matute, en Argentina también hoy llegó Ruso a Boca. Ahí está. Llegó Ruso. El técnico a uno. Hoy Ruso llegó a la bomboneta. No le gusta. Silvio ya... Silvio Visionario ha dicho... El entrenador de Alianza. Silvio ha dicho, no, ya este equipo no campeona en la Libertadora. Usted lo ha dicho Silvio, no le gusta. No me gusta. ¿Se mantiene? Sí me mantengo. Ahí está. Me gusta cuando Silvio se mantiene en lo que dice. Pero... ¿Cuándo debe llegar a Rodríguez a Alianza? A mí me gusta el jueves. Ahora, lo de... A mí me han dicho... El Mudo va a comple... Tú sabes que mañana la U entrena, por la mañana. Claro. Y después los jugadores van a quedar libres hasta el día jueves, que empiezan nuevamente las prácticas. Ahora, los equipos... Porque el miércoles no van a trabajar. Y como mañana acaba su contrato, él lo está haciendo por cumplir. Mañana va a estar entrenando en la U. Pero lógico. El jueves... Pero si ya lo dejó... Y ya lo dejó... Así como llegó la hiena... Ya lo dejó Ferragi. Ferragi lo dijo ya... Mira. Cuando usted me decía... Gregorio lo quiere. Y asco es... Gregorio lo... Perdón, lo de la U. Gregorio lo quiere. Lo de asco es... Es una posibilidad grande en Alianza. Es una posibilidad grande porque... Ustedes compran, pero compran... ¿Cómo no? Y después... Pero Gregorio Pérez lo quería, hermano. Hermano, Gregorio Pérez fue... Yo le he repetido lo que el técnico dijo. Pero Pérez... Me reuní... Me reuní... Sí... Con Alberto Rodríguez. Yo agarré y llamé. Hermano, pero... Me reuní... Hasta el 31. Así lo dijo. Si él no va, si él no se presenta, incluso hasta lo pueden demandar. Claro, porque estás incumpliendo contrato. Señor, usted tiene contrato hasta el 31. Claro, usted está incumpliendo contrato. Acá estoy, acá me presento. Sí, sí, sí. Y justo ese día sí tiene que pasar el examen médico. Yo tengo contrato para el examen médico. Pero... No que se quede... Señor, Alberto Rodríguez se va a quedar en la U porque tiene otra perspectiva. Porque en parte del contrato le dice... Y usted se burló de mí cuando yo le dije la llena a Gómez para cuándo. No, 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 no. Cuando a usted yo le dije... No, 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 no. No, 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 no. Simplemente le dije... Y... No, le dije... Y Gómez para cuándo. Por eso ya no voy a dar datos. No, 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 no. Él se burla de mí, pues ya no digo nada. Decir Gómez para cuándo es burlarme? No. Pero usted me decía la semana pasada. Él se burla... Y la llena a Gómez. Él se burla... Él se burla... Él se burla de usted... Yo no me burlo de los colegas. Del cortecito. Ah, güey. Esa es otra cosa. Pero... Yo no me burlo de... De su dato. Yo respeto. Simplemente le dije... ¿Y Gómez para cuándo? Y usted sabe quién... Hoy día también otra bombita. A ver... En la mañana, ¿sabes? En el puerto. ¿Sabe quién ha llegado al puerto? ¿Quién ha llegado al puerto? Para reunirse. Ah, usted estuvo temprano, sí. Ah, ya sé, ya. Y que mañana... Ese sí le creo. Y que mañana va a ser... Su nombre es Carlos. Y su... Así es. Y se ha pedido a Lobatón. ¿Y saben qué número le quieren dar o no? La 10. ¿Cuál es la 10? No, no, no. La 27. La que usó Raymond Manco. La 27. La 27 le han dicho. Ya está, ya está. Es más, le han enseñado la camiseta ahí con el estampado. Lobatón. Número 27. Se ha reunido hoy y mañana. ¿Puede dar la respuesta? No, la respuesta la va a dar. Eso es claro. Pero lo están esperando para mañana, ¿no? Para que saquen la noticia. Los equipos en provincia... Prácticamente ya... Los equipos en provincia se vienen reforzando de la mejor manera. Cienciano casi ya tiene cerrado. Binacional. Salvo que no... Hoy iba a definir Binacional el técnico. Sí. Estaba entre Ramaciotti... Ahora, Ramaciotti ya tenía todo con Manucci. No, Manucci contrató a Job. A Job. No, pero en su momento ya lo tenía todo. No, no, no. Mario Viera asumió la gerencia y lo trajo. Mario Viera. Este, a Job. Ahora... A ver, en Binacional están así. Ramaciotti. Pero de Clausen. Clausen. Flores. Puchitos. Yo creo que va Clausen, ¿ah? No, a mí me han dicho que está muy fuerte lo de Ramaciotti. Vamos a verlo. Ahora, mira. En el Stey han contratado ya al técnico de reserva también, ¿no? Tienen un técnico de reserva también. Ah, no, no sé. Yacuabamba, por ejemplo. Ahí está. Yacuabamba. Tire el dato, señor. ¿Qué se sabe de Yacuabamba? Mira, Yacuabamba ha contratado a un portero colombiano. Ya. Tiene un colombiano. Centurión creo que se pedía. No, no, no. Colombiano, señor. Pues, señor. Usted se burla. Usted se burla. Usted se burla. Usted se burla. Tiene un colombiano a un salvadoreño. ¿Defenso o qué? Volante. 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 Ya. Y un nuevo uruguayo. Uf. Y como le dije, el director técnico viene del Río de la Plata. Uf. Todavía no. Sí. Pero en el Río de la Plata. No va a ser peruano. Definitivamente no va a ser peruano. ¿Quién los asesora a los de Yacuabamba? ¿Quién los asesora? ¿Quién los asesora? No. Tiene su comisión. No, señor. No. Usted cree que yo los asesora. No. ¿Quién ha dicho su nombre? ¿Quién los asesora? ¿Quién los asesora? ¿Quién los asesora? ¿Quién los asesora? No, pero lo que sí te puedo decir, está como gerente deportivo el vecino de Paolo Guerrero. ¿Quién es el vecino? Ah, sí lo voy a decir. Entonces, él los asesora, pues. Ah, el Tito, que jugó en México. El vecino. Entonces, él los asesora. Ahí está. El Chorri. Que una de las tribunas la tiene el Alberto Gallardo. Pero... Entonces, él los asesora. Pero ahí están la gente de Yacuabamba, moviéndose, ¿no? Tranquilito. Ah, está Otero, está Cruchen, está... Bueno, han renovado con algunos jugadores. El Chino Calderón. Ahora, yo ayer conversaba... Y están buscando un lateral izquierdo, ¿no? La información que tengo, y otro nueve. Bueno, que se vayan a la Zafat, ahí hay jugadores. Hoy día... Hoy día... Hoy día... Hoy día... Hoy día estamos entrenando en la Zafaca. ¿Ah? Muy temprano. Hoy en la Zafaca. Ahí lo vi a Johan Sotil. Ahí estamos. Kevin Santamaría se llama el salvadoreño. Muy bueno, ah. Kevin Santamaría. En la Zafac, muy temprano. ¿A qué hora entrenan? Eh... Bueno, yo llegué a las nueve y treinta, y ya se estaban retirando. A ver... De las ocho de la mañana. Ellos tenían temprano, de siete y nueve. Claro, porque la cancha es sintética. Bueno, entrenada a las once y doce, imagínate todo lo que quema eso. ¿Cuántos centroamericanos tenemos en Perú? Pocos, creo, ah. No, no, no. ¿Cómo que? Los panameños. Los dos panas. Los tres panas. Huitrago también. ¿Quién más? Sí, sí. No muchos, ah. De Costa Rica no tenemos. ¿Pero algún juez de El Salvador ha venido alguna vez al fútbol peruano? Mmm... Ha venido... Creo que no, ah. No recuerdo. ¿Dolmo? Ah, Dolmo. Ah, Dolmo Hondureño. Ah, Hondureño. No, de El Salvador. Porque si a Coamba... ¿Ah? Obviamente contratese de El Salvador, ¿sería la primera vez? Sí, ¿no? Yo voy a tratar de investigar quién es el jefe de comunicaciones. El Salvador. Eso es lo que tiene que investigar. ¿Se va a dar? Sí, es una sorpresa. Se va a dar a mí. Se va a dar a mí. Dios mío. Porque no está trabajando bien el jefe de comunicaciones. No, no, no. No, lo que pasa es que cuando he llamado a todos los clubes, siempre me dicen tal, tal cosa. A mí no me gusta. Yo soy como otras personas que lanzo los nombres. Estaría. Llegaría. Y eso en el periodismo no se puede dar. Ahora, si lo dice por mí, ya estoy acertando en varias, ah. Porque la semana pasada le dije Gómez y se burló de mí y hoy día Gómez fue a firmar. Le dije Bayón. Mira. Y me dice. Es más. Y Bayón ya firmó. Es más. Le dije de esa. Es más. ¿Y qué me dijo usted? Es más. Me pidieron opinión, un club, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Justo ahorita estoy hablando con mi colega Silo Valencia y me ha dicho que traigan a africanos porque a él le encantan los africanos. ¿A quién? ¿A Cambú? A el señor le gustan los africanos. ¿Ah, sí? ¿No te acuerdas de verdad? Raro, ¿no? Raro. ¿Por qué argentinos? Oye, 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 oye. Raro, ¿no? ¿Por qué no traen africanos? Y trajeron a un africano. ¿Cómo se llaman africanos? Pero en Yacuabambo usted puede decir que traen africanos. Claro, si usted... Oye, 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 oye. Es decir. ¿Cómo se llama el africano? Aqueloba. Aqueloba. Emocionadito, Silo Valencia. Bueno, Binacional... Vamos a buscarlo porque... Binacional quedó confirmado no va a jugar en Juliaca. Sí. Pero aparentemente sería Arequipa, ya que tiene que poner las luminarias. Les piden mil looks. Yo no entiendo mucho de ese tema. Ah, y para terminar lo de Yacuabamba, van a jugar en Guamanchuco. No en la comunidad de Yacuabamba. Que no pasa nada. ¿Y Casagrande? Casagrande es alterna. O sea, su cancha... Ah, es la segunda. No, ponen dos. Siempre ponen dos. Tres, tres, tres. Bueno, yo no sé quiénes conocen el tema, pero está pidiendo mil looks la confederación y Arequipa tiene creo que ochocientos nada más. Van a tener que ampliar. Se van a aumentar un poco más. Mil looks. Bueno. Está pidiendo el tema. Uy, uy. Pero me mantengo en la posición. Equipos. Como pide la Comebol. Las exigencias. Equipos que llegan a torneo internacional. Llámese libertadora sudamericana. Que jueguen en sus terruños. Muy complicado. Muy complicado. Me escriben acá al móvil y me dicen que ya tenemos al jefe de prensa Yacuabamba. ¿Ya lo tiene? Sí. Al final lo digo. Al final lo digo. Al final lo digo. El jefe de prensa Yacuabamba. Provecho. Provecho. Muy complicado Silvia. Que jueguen. Porque mira. ¿Cuáles son los equipos clasificados? Alianza. Sí. Alianza tiene Matute. Matute. Primero. Pero no cumple con los mil. No, no, claro. No cumple. Alianza tampoco. Las luminales son muy pobres. Sí. Pero Alianza puede ir al Nacional tranquilamente. Claro. Por eso te digo. Alianza va al Nacional fijo. Ya. Y aparte por un tema de taquilla. Claro. Me entiendes. Le comienzo. ¿Ya? ¿Cuál es el campeón? Binacional. Binacional. No califica. ¿Qué no califica? Su cancha no califica. La cancha sí califica. Estamos hablando de eso, pues Silvio. De las luminarias. No, no solo las luminarias. En toda la cancha, las exigencias, la Comebol. Se van a... Arequipa. Arequipa. La cancha no califica. ¿Dónde se tiene que ir al Nacional? Al Nacional de Lima. A Lima. O sea, su gente tiene que viajar desde Juliaca para ver a su equipo en un torneo internacional o verlo por televisión. Bueno. Ah, por Facebook también, ¿no? Claro. Saludo para gente polémica y polémica. ¿Cuál es el otro equipo? Cristal. Cristal es el otro equipo. Cristal. ¿Dónde juega Cristal? ¿Dónde juega Cristal? Nacional. Nacional va a jugar. No, o Matute puede jugar. Pero no cumple. Ah, no cumple. No, no cumple. Cristal. ¿Cuál es el otro equipo? El otro equipo. El cuarto. Universitario. Juega en el voluntario. Juega en el voluntario. El uno. Él sí tiene la Luminaria. Ya. Ya. ¿Y quién sigue? ¿Quién es clasificador más sudamericana? No, para decirle al público. El público quiere enterar. Melgar, Huancayo, Grau. Melgar tampoco va a poder jugar. No, Melgar la unza. Que lo va a tener que implementar. Claro, va a tener que subir el tema. Pero si lo implementa, entonces sí puede jugar binacional. Claro, por eso. Por eso. Tiene que aumentar el tema. Lo que pasa es que Melgar entra la... No, aunque el sorteo comienza casi por ahí. ¿Cuál es el otro equipo que ha clasificado? Grau. Grau no califica. Va a jugar acá en Lima. Va a jugar en Lima. Entonces clasifica... Todo en Lima. Clasifica en Perú los equipos y todos, la gran mayoría, van a jugar en Lima. ¿La gran mayoría? Grau, Huancayo y los limeños que están. Bien. ¿Es negocio? No, no es negocio, pero lamentablemente la confedera. Su gente apoya todo porque quiere ver un torneo internacional y no le dan el visto. Claro. ¿Te parece bien la exigencia de la Conmebol? ¿Te parece bien la exigencia de la Conmebol? A mí me parece que en el caso de Binacional lo hace porque van equipos importantes. No, no, no. Pero la exigencia de Conmebol, más allá que le toca a San Pablo, que le toca a River, ¿te parece buena esa exigencia? Claro. ¿O realmente es presión a los equipos? Claro, a mí me parece buena. ¿Ah? Sí. ¿A ti te parece bien? Sí, obviamente. Obviamente. Pero mira, si escúchame, cuando tú vas al estadio de Matute, la luz es baja, no se ve. Sí, es cierto. Uno se pone arriba y tú no ves bien porque es muy baja la iluminación. Imagínate que el día que estamos en el estadio Miguel Grau del Callao. Es muy baja. El día que estamos en el estadio Miguel Grau del Callao, que estamos transmitiendo la copa, el ascenso, también la luz. No, pero la mayoría se ha quejado en Matute de la luminaria. En Matute, ¿por qué no ponen una torre más ahí en el medio? Deberían poner una. Debería haber una. Debería haber una. Ya hace tiempo, una torre ahí en el medio. ¿Ha dicho el... ¿Cómo se llama este? El árabe este, ¿no? Ah, bueno. No, este, no es árabe. Sí, bueno. El millonario este. Ay, se me vale. Ah. El que apoya a los chicos de Trujillo. Sí, sí. ¿Cómo se llama este? Payarco, a ver si me ayudas. Este... Hoy no está Rocío, ¿no? Él es el hombre de los chocolates. El hombre de los chocolates. ¿Pero cómo es? Tiene una fábrica. ¿Cómo se llama el hombre de los chocolates, el millonario este? Bueno, ya. Él va a ayudar. El que le ha dado a... Él va a ayudar, ¿eh? ¿Por qué le van a poner la torre? Claro, una torrecita ahí al medio. Una torrecita. Bueno, Michael, a ver. ¿Con qué vamos? Vamos con... No, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ah, ok, ok. Dicen, vamos a la pausa. Paso y regresamos. Porque hemos arrancado con todo. Sí, sí, sí. Pausa. Regresamos. Llega la Navidad. Un himno de esperanza. Un himno de esperanza. El mundo cantará. Es tiempo de abrir nuestro corazón y recibir al Salvador. Llega la Navidad Tiempo de alegría y solidaridad Tiempo de dar amor y compartir el pan Es tiempo de felicidad Llegó la Navidad Abre tu corazón Y en ti renacerá el amor Hoy brillará la luz sobre la oscuridad Porque ya es alegre Navidad Vez Cable se une para desearles una feliz Navidad Y un próspero Año Nuevo Bueno, continuamos con el programa Último del año Último del año, ¿no? Del año 2019 Último del programa Esperamos el 2020 continuar Me han dicho que ya usted renovó contrato A renovar, me han dicho La gerencia Hoy no ha venido Rocío Pero Rocío no se va No se va No se va Rocío, no se va Rocío, no te vayas Públicamente No se va No se va Rocío, no se va No, yo sé quién quiere que se vaya acá Pero bueno Después voy a decir Sub-23 Pallarco tampoco No se va No, no, Pallarco Si quiere que se vaya Pallarco que sí que se vaya Oiga, no sea ¿Cómo le dijo usted? No sea Le dijo usted Usted ya no quiere soltar Ya no Vamos con ¿Con qué quieren ir muchachos? No sea Sub-23 Imágenes de hoy día Vamos con la 20 de la vida A ver, usted estuvo hoy temprano Porque estuvo en otra comisión Claro, ahí está Pero cuéntenos Cuéntenos No estaba Quevedo Obviamente Ya sabemos por qué, ¿no? No lo dejaron entrenar Y se fue a su casa Kevin Quevedo Pero ahí están los trabajos Trabajos amenos Tranquilos De la selección Sub-23 Van a volver el día jueves Se estuvieron relajados No, no relajados No, no relajados Es tranquilo Hicieron su pichanga Al final de estos calentamientos Que estaban haciendo Hicieron la pichanga El día jueves Vuelven a las prácticas Con la consigna obviamente Ya del Proolímpico Que está a la vuelta de la esquina Pero hoy Con la novedad Que no estaba Quevedo Bueno, lo de Tabara Que no viene entrenando Por problemas familiares Espero que Tabara llegue ¿No? Porque para mí no va a estar Quevedo Por lo menos Tabara sí Que es un juego interesante Y la Sub-23 de Solano Y la Sub-23 de Solano Que ahora lo vemos Más comunicativo A Solano Junto Obviamente a Silvestre Ultimando detalles Qué esquemas puede utilizar Hoy Cambió mucho Los arqueros Lo puso un momento Inamine De ahí lo puso A Zamudio Solís Todos los partidos En el Proolímpico Siempre apoyando A la selección Más allá Me gusta su Más allá ¿Qué le gusta Señor Hoy día salen los nombres De los ganadores De estas Camisetas De este juego ¿No? De la cadena Uy se me No Por favor Es decir El día pasa Un fantasma Por favor A ver Acerquense Payarco Apoya Apoya Por favor Ya Ahí está Se cayó Hoy ya salen los nombres Nos lo va a decir Rocío Y les vamos a entregar El día 13 En la cancha ¿Dónde va a ser esta cancha? Me dicen En Al costado del mercado El bosque ¿No? En la cuadra 1 De Avenida Proces O en el departamento O en el departamento ¿Por qué no lo entrega, señor? No, señor No, porque Mis vecinos son Ya va a acabar el 2019 Ya va a acabar el 2019 Y un señor desde marzo decía Van a ir al departamento Mañana acaba el año Y nunca me llevó al departamento Entonces el señor Valencia Está esperando ansioso Y nada Ni en Valencia Nada, el señor ¿No? Y tiene un Rob Weiler Y de repente Se van a ver A la familia Y nada, señor Dice que su vecino Tiene un Rob Weiler Y de repente Pero tú no has Paro reinegando Porque ni siquiera me dejan Para estacionar Tengo que estar a 2.40 Vamos con la otra nota De Deza Vamos con llegada de Deza Vamos, vamos, vamos Vamos Llegaron a Matute Deza ¿Cómo llegaron a Matute? Promediar las 12 y 20 del mediodía Primero llegó la Hiena Gómez Promediar 12 y 20 Y de ahí lo hizo Deza 12 y 45 A ver, vamos, vamos Vamos No brindaron declaraciones obviamente Pero se ve cuando ingresa el vehículo Cuando ingresa los jugadores Y todo eso Y todo eso Claro, obviamente A ver, vamos a ver Están ahí Para estampar la firma Imagínense A mí me han dicho Que también otro de los que ya va a arreglar es ¿Quién? Carlos Ascues A ver, vamos Carlos Ascues Imagínense ahí Ahí está, señor Ahí está Ahí está Este es el carro de la Hiena Gómez Pero no puede ir por ahí el carro No, la Hiena Gómez Lo voy a invitar al señor Ahora que se va a Colombia Y de paso que Pero el carro no puede ir por ahí Lo voy a invitar allá al departamento Este, al de Cartagena e Iñez Ahí para que se quede ¿Dónde está el carro? Este es la Hiena Gómez Te paso para que me lo limpie Ah, bueno Un ratito Este es la Hiena Gómez A ver Este es la Hiena Gómez Este es su carro de la Hiena Gómez Ingresando 12 y 20 y tantos de la tarde Ya no, mediodía Ahí está Ingresando la Hiena Gómez Que llegó a Matute Para estampar la firma Y después de 20 minutos Ahí está el colega Está Nicol ahí, ¿no? El colega de Canal 7 Y ahí está cuando llega Yandesa Mira, Yandesa llega en su carro blanco Este es cuando llega Yandesa Y baja Y ahí está Yandesa Es otro de los que llegó 12 y 45 por ahí Para estampar la firma en Alianza Por dos temporadas Ambos jugadores A tanto Alexi Gómez Como Yandesa Para Alianza Son del gusto de Bengochea Y contento porque los ha obtenido Mira quiénes han llegado, ¿ah? Ahí está Yandesa Se arma bien Alianza Mira, han llegado Yandesa Gómez Alexi Gómez ¿Cómo se llama el otro? Este... Nadie más Yosemir Bayón Yosemir Bayón Claro Lo Alberto Rodríguez Se va a confirmar Entre jueves o viernes Que hay grandes posibilidades Pero mira, se van a juntar Son del juego Que yo no sé si es De Alianza De Alianza Pero no es el de Bengochea Ah, no, 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 no ¿Me entiendes o no? Ese es un buen punto ¿Me entiendes o no? Ese es un buen punto Son jugadores de... Claro, de toque ¿Me entiendes? Escúchame Escúchame Esto no son fuerza El Alberto Tabárez Que es el papá de todos estos Para mí Y es cinco veces mundialista Y todo lo demás Ha hecho que Uruguay Cambie en su último tiempo La forma de jugar Con vecinos Con la sal Hay más toque de Uruguay Sin quitarle la esencia Entonces estos jugadores Que llegan Sin quitarle la... Esto te hacen el tiquitique El tiquitique El tacataca El truque truque La chicha y la limonada Claro Son jugadores interesantes ¿Ah? Son jugadores Pero que hay que... Copa en copa Cuando digo de copa en copa No estoy hablando de... Que hay que tenerlos bien Bien cuidados Que... Porque están yendo a Alianza En una institución Que va a pelear Cosas importantes Y vi por ahí Bueno Un poco de chisme Vi por ahí Un comunicado De comando En la cual Ah, sí, sí De Quevedo y todo lo demás Y prácticamente están... Ojalá que no hayan esos cruces Como alguna vez Con Cedrón, creo Y con Cueva Sí Que hubo un incidente Sí, pero no creo No creo Bueno, lo de... Pero de que son buenos jugadores Eso no se discute Cuando Silvio saca el celular Es por algo ¿Ah? Butrón me dicen acá en la pauta Butrón A ver, vamos con Butrón ¿Habló Butrón? Habló Butrón ¿Habló Butrón? Habló Butrón Dice que el próximo año ya Le pone fin A su carrera Como futbolista Pero ya es obvio Obviamente Pero ya lo ha dicho Ahora sí Es más, dio su equipo ¿Qué pasó, Silvio? ¿Le están cobrando? ¿Le están cobrando? No, pues... Le cambiaron la cara, Silvio A ver Vamos con Butrón Declaraciones Por tus años de carrera en Alianza ¿Sientes que eres un ídolo? No, y no lo digo con una falsa humildad Lo digo porque todo el mundo sabe que soy un chaleza Lima Y yo considero ídolos a Cubías, a Cueto, para mí el máximo ídolo A González Ganoso es un momento A los 40 años, incluyo, uno ya se le notan las canas Acá está, acá está ¿Te harías tintada? Nada, nada, nada Me han preguntado muchas veces eso Es más, yo tenía un peluquero, un par de peluqueros allá en Arequipa Cuando estuve allá que la pasé muy bien con ellos porque Como estuve solo, yo sentí su apoyo Y la verdad que una linda persona, le mando un fuerte abrazo hasta Arequipa Eran chilenos, son chilenos, pero trabajan en Arequipa Y me insistía Te estás saliendo, me dice En Arequipa, 2013-2014 Te estás saliendo Aprovecha, decía Aprovecha, de una vez porque ya Como tienes poquitas, nadie se da cuenta No, déjame la salida más Y la verdad que no tengo problema Más tengo problema con la caída de pelo Un montón de veces he hecho cuando te retiras Yo creo Yo siento Que ya el próximo año podría ser el último No porque me sienta más físicamente Pero creo que ya Ya estoy muy contento con lo realizado Ya comienzo otra etapa en mi vida Y me estoy preparando para eso ¿A quiénes te gustaría en tu partido de despedida? ¿Se podría decir? ¿Que estén? El arte aliado, lógico Falta el otro arco, ¿no? ¿Ya? Pero, este... Bueno, mis amigos de toda la vida Tienen que estar, ¿no? Pero, si te puede decir un equipo A ver En el arco le hago otro Ya A la derecha puede estar, este... El guapísimo Chino Guamán A la izquierda debe estar el... El perfil más lindo de fútbol peruano Chicho Salas De central, este que está mi hermano, lógicamente Eh... Aracaki, pasé muy buenos momentos con el Chino Aracaki Para poner el ambiente a ese... A ese vestuario de la pared de Churliza ¿No? Eh... A ver el otro volante El Chese He concentrado muchos años con el Chese O en Céslado Eh... Para ponerle ambiente, ¿no? Y cerrar con broche de oro Tiene que ser este... Walir Saez, el goleador Junto con el Checho Más que un partido despedida es... Eh... Llevarte tu último momento en la cancha de fútbol Con gente que tú estimas, ¿no? En el 2020 se dará Despedida ¿Con quién te gustaría jugar? Un equipo internacional ¿Alianza con quién? Bueno, como ya hablamos con Claudio Que vengan sus amigos del Bayern Los amigos del Bayern tienen que venir Este... Eh... Me gusta ese equipo Y bueno ¿Por qué no abusar de la confianza con Claudio, no? Que... Que tenemos también de la sub-20, imagínate Eh... ¿Tienes contacto con Claudio? Sí, sí, tengo contacto con Claudio Sí, sí, sí El año pasado, bueno, fui a Alemania Pero... Eh... Creo que él estaba por acá Porque yo fui en diciembre Yo fui a época navideña Y él estaba por acá Supongo por... No, 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 no pude verlo Pero ya... Ya lo he amenazado, ¿no? Que voy a ir y... Y él me ha abierto las puertas Pues para... Principalmente para ver cosas deportivas, ¿no? Que es lo que... Lo que uno apunta, ¿no? Tienes que planificarlo con mucho tiempo de anticipación Y yo quiero hacer algo... Bonito Quiero cerrar esta carrera bonita De forma bonita A ver El pensar de tirarme de 2020 Es un bosquejo Que yo creo que si me dicen ahorita Apostarías, yo apostaría que va a ser así Pero es un bosquejo No hay detalles todavía Pero ya... Debemos ir armando eso, ¿no? Bueno, ahí está Importante... La... La entrevista, ¿no? Que le hacen los colegas de... Match Deportivo Que le hacen a... A Leo Boutrón, ¿no? Sí, agradecimiento a los colegas de Match Deportivo Y hablando de Leo Boutrón Que va a... A firmar por Alianza O va a continuar en Alianza Lo de Galese, ¿no? Que ya prácticamente Es jugador De Orlando City ¿Y Steven Rivadeneira va a Alianza o no? Se enfrió Lo de Steven Rivadeneira Pero que no ha firmado, ¿ah? No ha firmado por Binacional No ha firmado por Binacional, ¿ah? A mí me han dicho de que Rivadeneira Ajá Este... Ya entró en conversaciones con Alianza Bueno, está en conversación Y que a Boutrón le quieren hacer un contrato por seis meses Para después ya el retiro Bueno, lo que tengo entendido es que ya Galese Está en la MLS ¿No? Salió un... Una... Una... Un poema, ¿no? Ah, Silvio Valencia Mira a todos lados Mira a la cámara Lo desconcentra acá Silvio Y prácticamente ya está en ese equipo, ¿no? Un contrato ventajoso para él Y... No ha estado, pues, Galese En el fútbol de Estados Unidos, Silvio, ¿no? Claro, no, no ha estado hasta en México ¿A quién estuvo Fernández? Estamos en la recta final La última... La última del programa, Michael ¿De la última la que tenga? No sé, usted tiene una ultimita El 6 Hoy día pasaron algunos jugadores de Port Boys Pasaron exámenes médicos Pasó de Chucho Chávez Y varios jugadores han pasado exámenes médicos En Sport Boys Ya Sport Boys que se viene con todo Y que tiene a Lobatón ahí en vilo, ¿no? En vilo Claudio Vivas es el nuevo técnico de Bolívar de La Paz Claudio Vivas Sí Claudio Vivas Estaba boceado también ahí, este, Mosquera, ¿no? En un momento determinado Bolívar de La Paz se ha inclinado por la Argentina Claudio Vivas Así es Bueno, Claudio Vivas Vamos a ver los nombres de Silvio de los ganadores A ver Usted los tiene ahí Uno es Henry Millones, por ahí, ¿no? Sí Henry Millones Y el otro es José García Torres José García Torres Ok, le vamos a entregar esta camiseta El día 3 A las 10 de la mañana Sí, el día 3 A las 10 de la mañana En la cuadra 1 de Próceres de Independencia Al costado del mercado, El Bosque Donde está lo que significa esta academia, ¿no? Ahí le vamos a entregar la academia Escuela de Fútbol Furacao Así que ya lo saben Henry Millones Y José García Torres ¿No? Para hacer unas camisetas que nos han entregado la academia Ahí les vamos a entregar ¿No? Se van a tomar fotos Una camiseta para la sobrina Camiseta y chor Camiseta, chor y media Ahí está Ahí está Henry Millones Y José García Torres Y José García Torres Los esperamos el día 3 10 de la mañana En la cuadra 1 De Próceres de Independencia En San Juan de Lur y Gancho Ah, ahí está la academia Ahora sí nos vamos Nos vamos ¿Ah? Agradecimiento a la producción Agradecimiento a todos Realmente ha sido un año importante Para Polémica Deportiva Y esperar seguir obviamente con esa fuerza El próximo año Que la pasen bonito Todos los amigos televidentes Que la pasen bonito Obviamente en familia Departiendo con amistades Y con todo ello Y que sea un mejor 2020 Sí, yo también deseo igual Que la pasen bien Mucha salud Mucha fuerza En todos estos momentos difíciles Para todos Festejen moderado Y bueno Un feliz año Para todos los televidentes Es de Polémica Deportiva Está con su lapicero azul Rojo Este es verde Tienen que buscar el lapicero azul Porque lo están esperando 5 de la tarde en la oficina Bueno Para que firme Provecho Pasa Bien Provecho No vamos No vamos No vamos Yo te veo una cosa a buscar Preguntaba por Yo te veo una cosa a buscar Si tú puedes o no puedes O sea Mira Yo te veo Que había la mayor seguridad En la gente de Alianza El otro El otro estaba que daba vuelta No sabía quién elegir Porque el otro le dice Seguridad Son los que patean los penales No No hables babocería Porque si no me me No, no, no El número El número uno El número uno Uno Para patear el penal Y encima saca a Sánchez Que son penales Ah y eso es otra cosa Y encima saca a dos jugadores Que son penales Ah y si pateaba Y entraba ¿Ibas a decir qué? Porque el otro no entró Entró Ah bueno Porque no entró Ah fácil pues no entró A tu mejor pateador No lo puedes sacar Faltando 8 minutos Pero eso es culpa del técnico Por supuesto Eso es culpa del técnico No hables con judeces Eso es culpa del técnico O sea que porque Porque el otro le dice Oye patea Estaba seguro No pero el primer chocador Era Bernardo No pero el dice No pero acá Tu comentarista dice Para elegir a los penales El primer penal Se demoró media hora Torres en elegir a los penales Por lo general Ah ya bueno Dudó entonces No tenía lista No sé Ah bueno O sea en 20 segundos Entonces 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 Dile el inicio De tu comentario Hernán Torres la cagó Porque tuvo dudó En los penales Y eso Y eso Yo no voy a hablar De lo que tú quieres Aprende lo que te estoy diciendo Yo no voy a hablar De ti hermano Yo no soy sobón Como tú Yo soy careta Yo no falto el respeto Yo no soy careta Cálmate Yo no soy careta Yo no soy sobón Los sobones Yo no llegué al premio Por sobón Yo no puedo ser sobón Pero no le falto el respeto A las mujeres Yo no soy careta Yo no finjo Bueno Pero yo creo que O judeces hablas A ver yo digo Cuidado con las palabras También Cuidado con las palabras Este Creo que Yo no soy careta Yo no soy careta